a estos hombres. Paloma es una pequeña guerrera de dos años y medio que necesita de todos nosotros. Lastimosamente nació con un problema digestivo, ya fue sometida a varias cirugías y sus padres apelan al buen corazón de la gente. Para poder salir de su casa, Alexandra y Paloma tienen que cruzar todo esto que está bajo agua, caminar unas 12 cuadras que también está bajo agua, poder llegar hasta la ruta en la zona de Remancito-Villaalles y de esa manera pedir ayuda en el caso de que se complique su situación. Esta familia que atraviesa no solamente lo difícil que es en cuanto a la salud de la pequeñita a tres años, sino que también tiene que vivir en estas condiciones y que necesita con urgencia la ayuda de las autoridades que respondan por los ciudadanos que viven aquí y también la ayuda de un especialista que le pueda salvar la vida. A ella a los nueve días de nacida se le diagnosticó la enfermedad de Gispro. Después de dos años y medio de lucha logramos que lo operaban para su restitución, pero lastimosamente le duró muy poquito su restitución. Es un trastorno que afecta al intestino grueso colon que causa problemas para la evacuación intestinal. O sea que ella no podía hacer por la colita y entonces los doctores decidieron sacarle el intestino fuera de la pancita para que ella pueda hacer sus necesidades y salvar su vida. Estos últimos tiempos que ella se operó, el doctor me dijo que no había... Yo le pregunté si le tenían que operar para salvarle la vida a tu hija. Tenemos que operarle. Porque ella ya estaba toda hinchadita, no paraba de vomitar, hasta sangre vomitaba a mi hija. ¿Cuántas cirugías ya hay? ¿No hay una solución? Cuatro cirugías en un procedimiento quirúrgico. Tiene tres cirugías. Y estuvo tres, cuatro veces ya en terapia intensiva. Esta última vuelta estuvo una semana, casi cinco días intubada. Y ahora le queda cirugías pendientes a tu novio y a mi hija. Este trayecto así que... Mirá, nosotros con una caminata 4x4 apenas pasamos. Vos tenés que caminar. ¿Cuántas cuadras son? Son 12 cuadras lo que yo tengo que pasar todos los días para llevarle a mi nena al hospital, a su curación. Y no queda de otra. 12 cuadras, pasamos bajo el agua. Mi casa está alrededor de agua. Ya están viendo cómo es. No vas a decir, voy a pedir ambulancia cuando mi hija está convulsionando. No. Tienes que salir a patas hasta la ruta. No hay taxi que te quiera entrar nadie. Vos tenés que salir acá por tu cuenta. Ya son cuatro años que llevamos viviendo así. Cuatro años. Y hasta hoy día, honestamente, yo nunca vi la cara de ningún concejal, intendente, nada. Otro dice que hay planes, proyectos, pero yo nunca jamás escuché. Ay, Sandra, ¿y si te encontraron una emergencia médica, tu hija necesita con urgencia correr esas 12 cuadras? Claro, tenemos que correr. Lo mismo me pasó el 10 de diciembre. A las 6 de la mañana, mi hija vomitó como 20 veces a partir de las 3 de la mañana. No podíamos salir del agua. Le tuve que liar a mi hija con una frazada. Llegamos. Tuve que salir a patas. Llegamos al centro de salud, mi hija ya estaba desvanecida. Su labio cortó, cambió de color, su ojo todo hacia arriba. Y yo quiero tocar el corazón de las personas para que me puedan echar una mano con palomita porque paloma le necesito. A uno espera un camino muy largo todavía. Tenemos fe que ella va a curarse. Lamentablemente ya sale esto de nuestras manos. Es una enfermedad muy cara. Es una persona que ya se sale esto de nuestras manos. Y yo quiero que mi hija se cure. Yo sé que a través de las personas se va a poder para que ella pueda irse con este especialista. Podamos pagar el tratamiento y ella pueda llevar una vida normal. Porque tanto como su alimento, ya no puede comer cualquier cosa. Yo le diga a los doctores. ¿Qué es un descuido tuyo? Y no sé, porque a lo mejor a veces falta. A veces falta. Y pues uno siente rabia, impotencia, ver como mamá. Y esas son las cosas que yo no dejé de cuestionarme. Viendo intubada, mi hija, el doctor me nace y me dice, no, no es tu culpa. No es culpa de nadie, me dice. Entonces, cosas que va a pasar, sí va a pasar. Y vamos a entregarle a Dios. Pero sí, en todo momento me animaron que mi hija tiene muchas ganas de vivir. Sí, mi hija tiene muchas ganas de vivir porque yo rendí. Pero es una cosa que yo no dejaba de cuestionarme. Porque dije, yo sé, ¿qué le di tal cosa? O sea, ¿qué no me alcanzó para comer? Esas eran las cosas que me dejaban. Porque a veces tenía que cocinar un guisito, lo que sí. No era lo que ella tiene que comer. Todos nosotros, los paraguayos, nos caracterizamos por ser solidarios, por ponernos en el pie de otra persona. Y más cuando vemos la necesidad de las mismas. Ahora podemos también ayudar a esta pequeña familia, a Paloma, que pase un fin de año y recibir un 2024 mucho mejor. Por lo menos, ayudando con los alimentos especiales y delicados que ella necesita. O poniéndonos en contacto con Alexandra, quien atenderá, por supuesto, las llamadas y los mensajes. Y de esa manera también poder ver si es que rápidamente pueden ayudar a algunos especialistas a que la pequeñita pueda tener una vida normal. Como cualquier niño o niña de su edad.